Miren cómo baila el merengue, la regista dorotea, como tu cintura menea, dando pa'lante y pa'lante. Miren cómo baila el merengue, cómo mueve la cintura, como tu abrutura, como lo baila, como el mar. Miren cómo baila el merengue, la regista dorotea, como tu cintura menea, dando pa'lante y pa'lante. Miren cómo baila el merengue, cómo mueve la cintura, como tu abrutura, como la baila, como el mar. Y dice toda la gente, qué negra es tan popular, porque te gusta más triste y te quiere pensar. Nada puede ser y siente, y aunque el interés se quema, no se pone a llorar. La negra no lo hace, siempre está sin que quiere bailar. Y dice toda la gente, qué negra es tan popular, porque te gusta más triste y no te quiere pensar. Nada parece y siente, y aunque el interés se quema, no se pone a llorar. La negra dorotea, siempre está alegre y quiere bailar. Miren cómo baila el merengue, la regista dorotea, como tu cintura menea, dando pa'lante. Miren cómo baila el merengue, cómo mueve la cintura, como tu abrutura, como la baila, como el mar. Y dice toda la gente, qué negra es tan popular, porque te gusta más triste y no te gusta más pensar. Nada parece y siente, y aunque el interés se quema, no se pone a llorar. La negra no lo hace, siempre está bien y quiere bailar. Bravo, bravo, mene, bravo a todas y a la invitada. Esa guisadora Duga que no quiere decir nada, se empeña no decir nada. Da las gracias. Muy bien. No, no te dijimos que ella era joda. No, sí, la guisadora es como el pimentón. Está en todos los guisos. Está bien. Bueno, y este es el programa de hoy que está muy bueno. Vamos un momentico a publicidad y ya regresamos. Regresamos.